¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que chicos, vamos a empezar con sus momazos de Twitter Ya vamos por los de Facebook, ¿bueno? Buena Adrienne se enamora de Kagame No me duele, me quema, me lástima Rubio pasivo de cuarta Pendejo mi shipman Llega Luca Mi nuevo husbando Luca Nettporeo ¿Quién es Adrienne? Dicho sí Todos estábamos como, no, ¿cómo así? ¿Qué nos vas a traicionar a Marinette? Y cuando llega Luca Sí, sí, Marinette traiciona a la Adrienne Es pendejo por imbécil, por lámpara Ay, no, güey Marinette, sí, ella es una gran amiga No sé qué dice, pero miente Sí, me acuerdo de esa escena Mientras otros se emocionaban por la escena de Adrienne y Marinette Yo moría por estos dos, la verdad Me conquistaron mi corazoncito Bueno, no ha salido ningún capítulo nuevo en Miraculous Ladybug Y quieres entretenerte La vieja confiable Chicos, pueden seguir Sigan a los canales Que no hay rollo Bienvenidos son todos Buenísimo Yo era feo Pero empecé a ver Miraculous Ladybug Y hoy continuó feo, pero feliz Menos mal Sería tenas triste y feo Y no, chicos ¿Qué ves? Miraculous Ladybug Esa serie es para niños Corre ¿Qué? Dije que corras Tintintin Tans Go Bendy Eso ha descubierto Las chicas súper poderosas Thundercats Ya basta Freezer Ya basta Freezer Toca crear nuevas series No hay que hacer eso Eso es acribillar ¿Qué opinión del Thundercats? La verdad yo no vi Thundercats Mi hermana creo que sí lo alcanzó a ver Pero no, yo no lo vi No le tengo como el cariño Pero es que es totalmente diferente la línea Entonces digamos que Ya esa línea dibujó así tipo O sea Alfredo me perdonará Pero esa línea estilo No me acuerdo cómo es que se llama De la misma escuela así De Steve Universe De Gravity Falls Y eso ya me está estresando Esa misma línea de dibujo Yo sé que Star vs. Las Fuerzas del Mal La tiene también Un poquito Si se parecen Pero güey O sea ya hagan otras cosas Y Thundercats creo que les daba Para hacer algo tipo Comics Superhéroes Y sí Esas animaciones tipo así Que sí me gustan Me parecen más chéveres Que o sea güey Y hasta va de la misma línea O sea Acribillar así una línea de De trabajo Una estética Es feo Y no como Bueno Ya basta Freezer Yo en clase de física Soy Marinette Chicas Chicas Chicos yo era buena en clase Bueno Dios mío estoy re Revuelta Chicos yo Yo en clase de física Yo era buena En la casa no Yo no hacía tareas No sabía hacer las tareas A veces Como que me perdía Era muy raro A veces cuando entendía bien Trataba de hacer las tareas En la clase Para no quedar con eso En la casa Porque yo no sé Llegaba a la casa Y mi mente quedaba en blanco Y no podía hacer las tareas Era muy raro No es para enamorarte Pero según Messenger Estamos conectados Pero según Facebook Solo somos amigos ¡Ah! ¿When descubres que Adrienne Ama a Ladybug? ¿But recuerdas Que tú eres Ladybug? ¿When te dicen Que Miraculous Ladybug Es una serie para niños? No solo estás equivocado Eres estúpido ¡Ah! Ok ¿When alguien le dice Mamacita a mi Dino Flaquita? Ya te cargó la Dino Hijo de tu Prehistórica madre ¡Ay no! Dibujante Quiero dibujar Voy a dibujar ¡No sé qué dibujar! ¡Sí me pasa! ¡Uy no! Si una persona normal Obtuviera un Miraculous ¿Qué clase de cochina Es esta? Quítamela Un insecto Se metió a mi oído Si un fan de Miraculous Obtuviera Un Miraculous ¡Ah! Joder Seré gato Velo ¡Ja ja ja ja! Bueno un día Ya sacan la sinopsis De El Día de los Héroes Y La Batalla de las Reinas Confirmación De la Season 3 Al final de año Los nombres De los últimos capítulos De la Season 2 Y la introducción De la Season 3 Tuve 7 infartos ¡Ja ja ja ja! España anuncia Que si gana el Mundial Regalará paella Argentina el asado Y Alemania la cerveza ¡Vamos Colombia! ¡Ja ja ja ja! ¿Qué? ¿Y Colombia qué da? ¡Ah! Chicos Se me olvidan los chistes De Colombia ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Sorry chicos No O sea yo sí Soy muy como Muy despegada A los chistes Así malos De Colombia Pero supongo Que acá Supuestamente Damos droga O no sé Si sea eso Pues lo veo Con el lado Más malo Así de que Podemos ofrecer Que sea de chiste De meme Y es eso Y es eso Así que Nada No sé Me siento extraña ¡Ja ja ja ja! ¡Ah! No Qué asco Esos príncipes De Disney No Marco Marco también es de Disney ¿No? ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! El estafador Resulto estafado Bueno En fin ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Aquí está André Con el heladito Estúpido ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! Mi helado de amor Idiota ¡Ja ja ja! Bueno Gracias a las fotos Que tenía en su cuarto Marinette Obtiene una cita Con Adrienne En una sesión De fotos ¡Ja ja ja! 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 ¡Ja ja ja ja! Soy una gran fanática De la moda Por eso tenía fotos Tuyas pegadas En mi habitación ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! El actor de doblaje De Luca En inglés Está en el estudio Grabando lo que probablemente Su todo capítulo De Ladybug ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Ya vine estúpidas ¡Ja ja ja! Cuando juegas con tu hermano Y rompen algo valioso ¡Ja ja ja! Ya valimos Cuando te vas a dormir Pero recuerdas la tarea ¡Ja ja ja ja! La cartulina ¡Ja ja ja! ¡Ay no! Marinette Al terminar de hablar Con Adri Reacción hermana Por favor Se cancela La batalla De las reinas ¡No! No es cierto chicos Es meme Es meme Como cuando quieres Pisar a la cucaracha ¡Ja ja ja! 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 Esos pantallasos ¿Qué pasa si Luca Es En realidad El personaje LGBT Que mencionó Tomás Y este termina Namorándose A Adri No de nada ¡Ja ja! No por favor No hagan eso Sería terrible ¡Ay Nancy Eres una Homofóbica! No de malas Me gusta ¡Ja ja ja! Hetero ¿Me hacen el favor? A mí me no me lo tocan Me hacen el favor ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Taxi Yo ¿Ella más tiene un taxi? ¡Quítate! ¡Ese es mío! Cuando entras a robar En casa Digo una abuelita Pero ella Se da cuenta Que no has comido ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Le da de comer Allá al ladrona Buenísimo ¡Ja ja ja! ¿Cómo hacer que a una persona Le gusten los gatos? En dos pasos Paso uno Consiga a un chico guapo Y modelo Paso dos Póngale un traje Súper sexy de gato Fin Chicos Ya a todo el mundo Le gustan los gatos Súper ¡Ja ja ja! Cuando los de Japón No corren como Naruto ¡Ja ja ja ja! Chicos Si yo me extraño El resto No puede ser ¡Ja ja ja! Pero mira Ambas son muy hermosas ¡Retráctate! ¡Ja ja ja! Salila es horrible Me hacen el favor No le dicen que es hermosa ¿Qué tal? Cuando a la Nancy Sauria No le gusta a Luca Pero aún así Decide dibujarlo ¡Ja ja ja! Bienvenidos a Juegos Mentales Yo nunca dije Que no me gustara a Luca Me hacen el favor ¡Ja ja ja ja! Cuando publicas Una historia Lila Adrién En un grupo de Adrinets ¡Ja ja ja! Esponga lo que hiciste Chicos Eso es suicidio Cuando se descubre Que Gabriela Greste Es Hawk Moth Adrién Ladybug ¡Ja ja ja! No mires princesa Eso se va a poner feo ¡Ja ja ja! ¿Cómo protegen la mente A Adrién Pobrecito Cuando los capítulos Más buenos de Miraculous Ladybug No salen dentro de un mes ¿Por qué me persigue La desgracia? ¡Ja ja ja ja! ¿Cómo entrenar a tu cuami Chicos Próximamente en cines 100% real No fake ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! Amá se metió Tropeje lagarto ¡Ja ja ja! Ok Cuando alguien de otro país Le intenta hacer bullying A un colombiano ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Gracias, gracias chicos La verdad Sí, somos muy buenos Para recibir el bullying Porque acá somos re sarcásticos Acá te la devolvemos por tres Chicos Así que no intenten hacerme bullying Porque Cuando estás viendo a Dross Y escuchas un río En la cocina ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Ay chicos No vean Dross Antes de dormir Por favor ¡Ja ja ja! Cuando quedas Eliminado del mundial Pero al menos Chile no fue ¡Ja ja ja! 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 ¡Ay no! Chicos Si son de Chile Sorry Solo que están Bueno los memes De Chile Sorry Sorry Pero pues Están buenos los memes Sorry No puedo evitarlo ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¿Sabe por qué se llama El mes Día del amor Y la amistad? Porque tú sientes Amor Y ella amistad ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! Chicos Aquí es septiembre Y es mes Del amor Y la amistad Para que sepan ¡Ja ja ja! Antes de ver Civil War ¡Spoilers! Antes de ver Infinity War ¡Spoilers! Antes de ver Después ¡Spoilers! Antes de ver Los Increíbles 2 No me spoilearon nada Pero no me sentía tranquilo ¡Ja ja ja! Ya 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 fui a ver Los Increíbles De hecho está muy raro Está súper tranquilo Las redes sociales ¡Ay! No hay spoilers De Los Increíbles Pueden ir a ver Tranquilamente Los Increíbles Yo no sé por qué No sé Igual no Ay ¿Qué les digo De Los Increíbles? No voy a decir Nada de Los Increíbles Vayan y la ven Está disfrutable Pero la verdad Para mí es mejor La primera Es más chévere La primera Está No sé La segunda O sea Está divertida La segunda Sí Pero pues Epic Epic No está Pueden ir Pueden ir a verla Vayan tranquilos Vayan y la ven Y todo Nice Bueno Te cortas el cabello Y se burlan Porque se te ven Unas orejotas Puedo irte Chicos Mis orejas son pequeñas Yo no puedo cortar el cabello Así como mi avatar Yo lo tengo así Para ratos Y mis orejas son chiquititas De hecho A mí se me burlan Porque mis orejas Son muy chiquitas ¿O no? ¿Sí oyes? Cuando encuentro a un chico Que le gusta Miraculous Ladybug Hola Buenísimo